Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vlog. Ya estamos llegando aquí al centro comercial donde nos vamos a reunir en Macy's. Estoy bien feliz porque voy a conocer a muchos de ustedes. Oigan, nos citaron de hecho bien temprano. Oigan, ayer llegamos a las 2. Si me siguen en Snapchat, vieron toda mi historia. Me dormí casi a las 3 de la mañana y me levanté bien temprano porque a las 9 tengo que estar aquí en Macy's. Literal, no han abierto la tienda. Y me dijeron que aquí me podía terminar. O sea, ya me medio maquillé, no me pinto ahorita la boca. Y me dijeron que me iba a poder arreglar aquí. Vean, esta chamarrita es de la colección de Talia. Me gustó mucho, está súper suavecita. Y está perfecta para el otoño, oigan. No más que ahorita está haciendo poquito calor. No tanto, fíjense, está haciendo calorcito. Pero en la tienda va a estar haciendo airecito. Y me levanté con frío, tú. Bueno. Sí, está como... Sí. Pero por el aire funcionaba. Oigan, el camino me venía, se me hizo súper rapidísimo. Fueron dos horas. Es que no había nada. ¿Se acuerdan que la última vez hicimos como cuatro horas? Como nos venimos en la madrugada, no había nada de carros. O sea, sí había carros, pero no había tráfico. Carlos está tratando de ver no sé qué onda. ¿Qué está pasando? Venía editándoles el vlog pasado que acaban de ver. Bueno, no acaban, que ya vieron el último vlog. Así me se me fue bien, ¿verdad? Le dije así, ¿ya llegamos? Y el Carlos, sí, llegamos. Y yo, wow, súper rapidísimo. Entonces, muy bien. Llegamos tan temprano que no está abierta la plaza, oigan. A ver, adentro hay musiquita, pero no hay nadie. Seguro que estamos en la misis, ¿correcto, Kiti? Le digo nada, que no está aquí. También está cerrado por acá, oigan. Esta es la misis. Pero nos citaron a las nueve. Oigan, vean. ¿Se acuerdan en la foto de Instagram que mía sale con unas botitas? Estas son las botitas. Estamos viendo qué pasa, qué pasa. Oigan, andamos mega perdidos. Esta es la entrada principal y es por aquí donde se entra. Nosotros estábamos atrás. Vean, literal, la tienda está cerradísima. Así se ve Macy cerrada, oigan. Vean, estamos ensayando un poquitito. Detrás de cámaras. Oigan, pues ya estoy aquí con las ganadoras. Todavía no empieza el evento. Faltan como unos, ¿cuánto faltan? Unos diez minutitos, pero estamos así como que bien emocionadas. Bueno, yo estoy bien emocionada, pero también estoy nerviosa. ¿Ustedes cómo están? Nerviosa. Es que van a ser modelitos. Van a modelar, van a bailar y todo, ¿verdad? Pero estoy bien feliz de poderlas conocer en persona y tenerlas así de cerquita. Hemos estado platicando muchísimo y conviviendo así. Entonces, es lo padre, es lo que a mí me gusta de, pues, conocerlas y convivir. Y aquí andamos. Ahorita les vamos a seguir tomando bebidito para que vean. Y no se pierdan el evento. Bye. Vean, el Titi está muy bien protegidito. Aquí nos están echando el ojito, vean. Veremos a unos muchachones, un DJ. Y ahorita vamos a ir a saludar a todos. Entonces, ya acabaron muchas botanas. Y Titi me hace el favor de tomar un video. Como ven, Blanca viene bien guapa. Trae una palita muy bonita. Bueno, no es una palita, es para la rita. Es color vino, está perfecta para la temporada del ojo. Trae una lucita negra muy bonita. Ustedes no sé si lo hacen a ver, pero trae encaje y se ve muy, muy nice. Muy bonito. Cantote es bien guapal. Sí, sí. Gracias a ustedes por venir. I can't wait to meet you again. Thank you, Macy's. Hola, un saludo a todos los que ven a Carla. Me encanta. Vuelta, vuelta, vuelta. ¡Si estás bien! ¡Si, si! ¡Si! ¡Si, si! ¡Si, si! ¡Si! ¡Suscríbete! 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 Saludos, Christian me dices, vine rapidín antes de llegar a Tijuana, ya estamos en San Diego, oigan vengo rapidísimo por mis yo uso estos Bare Minerals y ya se me terminaron y no me quiero a Vallarta sin pues Bare Minerals entonces vengo nomás, literal nomás venimos por uno de estos aquí está la sección de Bare Minerals seguimos en Macy's, pero ya aquí está más tranquilón, en el otro estaba allá pues más gente obviamente y pues ya vamos a Tijuana me acabo de levantar estaba bien cansada, me quedé dormida venimos llegando aquí a casa de mis suegros porque venimos a comer Carlos pasó por los mariscos, pasamos por mariscos, aquí atrás pasamos por mariscos vamos a comer y de ahí nos vamos a ir ya a nuestra maleta que la dejamos ahí, terminada de hacer maleta nomás venimos aquí a comer y a saludar a nuestra bebé porque no nos queríamos ir como que directo, queríamos verla y más por el video con el que nos enviaron hoy nos enviaron un video que ya está dando pasitos a ver si fue de verdad o no ay, perdón, es que estoy así como literal, me acabo de levantar hasta dormir al tití ya llegamos y yo voy mía, no puedo creer, mía estás caminando no, no, no hoy fue al año tres meses literal, ayer cumplió 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 vengo a dormir, mía cumplió un año y tres igualito que los papás, ¿no? que diga que el que Marquez que vengo dormida igual que el tití y el Marquez, ¿no? sí o sea en cuanto se soltó ya como si nada y bien y bien te dice no, a mí me dijeron en cuanto empiece ya y ya empezó a caminar no puede ser, no puede ser ven ven, mía, ven ahora con tu abuelita mira, carlón mira, carlón ay, se cayó ay, se cayó mía ven para acá ven, ven, ven para que salgas así sirvió para que todos te vean y digan esta mía ya camina como la ven al año tres o sea exactito mía papá ven a ver sigue a tu papá ay 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 mía mía tortillitas mía tortillitas para papá tortillitas para mamá ¿cómo vas? ¿y de aquí para el real? ay ay me caí bravo mía ve con papá ya ya está súper a gusto velo me llegó cansadito ya quiero que vaya contigo ok pero cómo ve bravo ¿cómo está mamá? oye multitasking mía caminando aplaudiendo de todo pues el canal ya acabamos de hacer las maletas por ahí están te enseño a titi ya te apodaron titi el chones ¿qué opinas al respecto? están calzones es que le encanta están calzones de hecho pero pues ya lo vieron mucho a ver oigan las caricaturas que estaban ahí eran las de mía o sea pero acabo de subir un nuevo vlog vayan a verlo y carlo dijo ¿qué onda? lo pongo en la tele y yo pues ponlo en la tele muchos de ustedes me dicen que me ven la tele no manchen se ve gigante eso vayan a ver el vlog vlog ya es jueves no ya no es jueves hoy es domingo ¿qué pediste titi? una limonadita tenías eso hasta creen que es limonada no es limonada eso titi yo pensé que ibas a pegar un whiff o algo así recopiar en el avión a ver yo les digo si hay limonada me acabo de lavar los dientes y me supo raras pero está rica y me supo raras y me supo raras Gracias.